¡Ganó el 4-3! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Ganó el 4-3! Bueno, antes de la valoración del partido, deciros a todos que la vuelta... Vine con la selección un par de veces, pero han pasado 20 años desde que yo jugaba aquí. Y la vuelta, pues coño, trae muchos recuerdos, es muy agradable. Entrar en el pabellón era como, coño, esto ha sido mi casa los últimos años de mi carrera, ¿no? Me ha hecho una sensación extraña. Vale, bonita, pero extraña. El partido ha sido como esperábamos que fuera. Muy duro, muy duro por parte de los dos equipos, porque los dos nos jugamos mucho. Con anotación baja, porque cuando te estás jugando mucho las manos fallan un poquito más. Sabíamos que Bachelidis iba a ser importante porque volvía después de tres partidos sin estar y que nos iban a meter canastas de las difíciles y que eso no nos tenía que afectar. Pero en la primera parte hemos cometido un error, que ha sido no controlar el rebote. Han sido 12 rebotes ofensivos los que nos han cogido y eso no lo podemos permitir, pues son muchas segundas opciones cuando íbamos diez arriba. En el segundo tiempo solo han cogido dos rebotes de ataque. Hemos controlado entonces nuestro tablero, lo que nos ha permitido atacar. Creo que les hemos sorprendido un poco jugando situaciones de poste bajo con los aleros, que ha hecho daño al principio del tercer cuarto y luego la suerte del final. A veces sale cara, a veces sale cruz. Pues esta vez nosotros fallando cuatro tiros libres en el último minuto hemos conseguido ganar un partido que en momentos ha estado ganado y en momentos ha estado perdido. Quiero resaltar el trabajo de Óscar Alvarado hoy porque no teníamos a Joan Faner, que tenía una elongación en el gemelo o en el sóleo, y entonces se ha tenido que jugar muchos minutos teniendo que hacer un trabajo grande, sin haber anotado en juego si ha contribuido en la forma de que el equipo atacara y en las asistencias que ha dado y los robos para que el equipo estuviera arriba. Un trabajo muy importante y muy cansado para él. ¿Alguna pregunta? ¿Qué me vais a preguntar si lo he dicho todo? Joder.